Cristina Pedroche y David Muñoz han decidido darse un momento romántico para ellos dos solos este fin de semana. Por ello, el matrimonio ha querido hacer una escapada para disfrutar de su amor juntos. Por la mañana del sábado, la presentadora y el cocinero cogieron el coche para ir a su nidito de amor. En las imágenes compartidas en redes sociales, se les puede ver partiendo ese refugio para un momento especial. El matrimonio ha querido jugar un poco al despiste sobre el lugar en el que se encontraban. Finalmente, sin querer especificar la localización exacta, han mostrado cómo habían decidido viajar a las montañas para estar juntos y disfrutar de la compañía mutua. Además, han enseñado cómo han decidido pasar la mañana cocinando y preparando diferentes platos. En un lugar donde solo están juntos, el matrimonio se ha mostrado muy cariñoso en redes. Es maravilla de sitio, fin de semana de amor, ha escrito la presentadora en una fotografía publicada en Instagram. Y es que como se puede observar, si se siguen los perfiles del matrimonio, Cristina Pedroch y David Muñoz aprovechan cualquier ocasión para tener un momento romántico, manteniendo así la parte más bonita de la relación. ¡Gracias! ¡Gracias!